La temporada 2021-2022 de Champions League no podía empezar de mejor manera para Ajax, equipo de Países Bajos que, en su visita a Portugal, goleó 5-1 Sporting Lisboa, por la primera fecha en el grupo C, de la competición Europa. Un hombre marcó un nuevo hito histórico. Se trata de Sébastien Holler, delantero francés nacionalizado marfileño, quien a sus 27 años debutó en la Liga de Campeones, torneo que inició con pie derecho, ya que anotó cuatro goles en la goleada de los de Ámsterdam. La gran noche del atacante ex-West Damp, inició rápido, a los dos minutos de iniciado el partido ya había anotado el primero de la noche en la capital lusa. Siete minutos más tarde continuó con su soñada noche, y anotó el segundo. Joao Paulo Díaz fue el encargado de anotar el descuento de los lisboetas. Pero al 30 y 9, Steven Bergius puso el tercero de la visita, todo pintaba como goleada y para el segundo tiempo se ratificó ese decir. ¿Y quién más, sino la gran figura del partido Holler, el atacante quien selló su póker y el triunfo para la visita, con sus goles al minuto 51 y 63? De esta manera, el futbolista entró en la historia de la competición debido a que se convirtió en el segundo futbolista en anotar cuatro goles en su debut en el torneo, algo que solamente había hecho un tal Marco van Basten, en 1992, jugando con Milan ante Göteborg.